Buenas noches, amigos de locuras entre nosotros, continuamos en el gimnasio El Cone El Épico, aquí con el Curita del Diablo, Curita, esta noche una pareja de rumos que salieron a demostrar es todo, ¿no? con Dragón Muerte, que también es un mudazo, enfrentándose a El Cone, si a ser pareja con él, pues claro, ¿no? ya la pareja ideal, que pues si no hemos sido siempre este, Clarenette y yo, hemos salido adelante bien, pero pues de todos modos, a mí mi profesor me enseñó a luchar y es lo que demostré hoy, enfrentándolos a ellos dos y con otra pareja, pero pues sería demostrado que ellos, ¿no? Así es, se vieron muy bien, incluso comentábamos nosotros que la pareja entre Oba y Cone se veía medio dispareja, ¿no? Como que no se entendieron muy bien, ustedes pues a la perfección se quedaron adelante en la lucha. Sí, exactamente, creo que aquí no es nada más de acoplarse con uno solo, con una sola persona, un solo compañero de lucha, no, aquí debemos, ahora sí que las enseñanzas de los brazos, gracias del señor de luchar y pues, creo que es lo que todos sabemos ahorita demostramos arriba del ring y pues ahora sí que las parejas, ya como sea, a lo mejor sí algunas cuadras más que otras, pero pues, ahora sí que cada quien, porque, como te digo yo, yo me acoplé también a lo mejor con Dragón Muerte, pero pues ahora sí que mi acoplamiento mejor ha sido con Dragón Muerte. Así es, y pues, más adelante, ¿te gustaría hacer algo con Dragón Muerte? Sí, ¿con algo con Dini, con Dini, con Dini, con Dini, con Dini? Pues, a lo mejor sí, una remancha, ¿no? Darles la oportunidad con la remancha, pero pues a mí me encantaría más retar a su pareja ideal, a Príncipe Cove, Flama de Plata, así que con mi pareja, este, clarinete y pues, a ver de qué cuero sale más correr, es un día, pues. Pues, Polita, por siempre, muchas gracias y espero que aquí andamos felices. Claro, sí, muchas gracias y recuerden, por lo cura siempre de nosotros.